A partir de las 8 de la mañana que nosotros tenemos la oficina abierta al público, en realidad la tenemos para hacer entrega de aquellos documentos que el correo fue al domicilio y no encontró al ciudadano que tramitó el documento, entonces lo tenemos nosotros, esos DNI. Pero continuamente y varias consultas por problemas en el padrón, por no figurar, por extravío, se encuentran hoy que no tienen el documento y esas son todas las consultas que han venido durante el transcurso hasta hoy por los trámites del día. ¿La cantidad de documentos que hay aquí para entregar? Hasta el día de hoy, bueno, han ingresado con todos los ingresos que tenemos durante todo esto, en la semana, durante todos los días, tenemos 90 documentos. El documento para votar es válido, son la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, el DNI, las nuevas tarjetitas de DNI. Bueno, y después en cuanto a multas, ¿la gente consulta? ¿Cómo tiene que hacer? Consultan, sí, permanentemente vienen a ver qué pasa en caso de no votar. Y bueno, nosotros no tenemos versión oficial más que la que leemos por los medios, las que han informado ustedes mismos que esta vez van a multar, pero sí, vienen permanentemente a consultar sobre ese tema también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!